Como siempre, ustedes son nuestros compañeros de trabajo y gracias a ustedes, sí están los cupos totalmente llenos. Tenemos 15 cursos habilitados para este mes de marzo, de los cuales dos ya están en proceso y están completamente llenos. Y eso es gracias a ustedes que llegamos a más personas. A través de ustedes también entienden la gente, la importancia de capacitarse, de estar preparado, de estar preparado, esperando preparados para una oportunidad laboral. Que nosotros estamos también trabajando muy de cerca con la gente de empleo, que es con la abogada Cetina Saavedra. Estamos trabajando en conjunto. Yo ahora tengo una encargada para empleo que están cargando todos los datos de los egresados del SNPP. Nosotros visitamos las empresas para ver qué es lo que necesitan, de acuerdo a lo que ellos están necesitando. Estamos preparando a nuestra gente también. Entonces, estamos trabajando en conjunto, en coordinación. Gracias a Dios recibimos una camioneta que la señora ministra agradezco también. Aprovecho la ocasión de agradecerle por la confianza. ¿Por qué digo confianza? Porque ve también seguramente nosotros y valora nuestro interés de trabajar por nuestra gente. Entonces, estamos visitando los barrios. Hoy visité el programa de otra compañera también. Ya recibimos varios pedidos que ya estoy en eso también ahora para llegar a los barrios. Son cursos de rápida inserción laboral también. Eso es lo que lleva al éxito del SNPP aquí, por lo menos en Itapúa. Así mismo es. Más también nosotros ahora estamos en el emprendedurismo también, Santi. Que muchas personas, muchas ex-alumnas, alumnos están emprendiendo ya su propio negocio, tienen pizzería, tienen en varias especialidades. Están ya ejerciendo la profesión, ¿verdad? Ahora, lo que también lleva consigo al éxito es el nexo que realizan ustedes con otros entes y también empresas privadas. No queda solamente la capacitación, sino también ya la inserción laboral. Así mismo es. Es que no queda otra, Santi, porque nosotros necesitamos la inserción que nuestra gente que estamos preparando, que acceda a un puesto laboral, ¿verdad? Entonces, porque no todos están para emprender, ¿verdad? Entonces preparamos para cada persona, porque hay muchas personas que quieren más, quieren estar en situación de dependencia. Entonces también para eso estamos hablando con el sector privado, ¿verdad? ¡Gracias!